Hoy venimos a renovar el compromiso con las familias de siniestros viales. Hoy es un día triste, pero también nos activa el compromiso diario que tenemos desde la municipalidad. El mensaje que trajimos fue el de la Intendenta Betina Romero para acompañar a los familiares. Y lo estamos haciendo a diario. Más de 250 millones de pesos en inversión en semáforos, en infraestructura vial, en lomos de burro. Todos elementos que contribuyen en campaña de concientización que estamos haciendo en las escuelas. El compromiso es activo y lo venimos ratificando y venimos a traerle eso para que no haya más muertes en las calles y en las avenidas de la ciudad de Salta. Son a largo plazo. Venimos trabajando con OPS Argentina. Venimos trabajando con otras instituciones internacionales. Estamos trabajando en un proyecto de plan, pero a la vez también siempre activamos para que este compromiso institucional y el diálogo fructífero con el Consejo del Liberante nos lleve a pensar en acciones concretas que van a bajar la siniestralidad, como lo han hecho en muchas ciudades del mundo, como es la reducción de las velocidades máximas en determinadas arterias y como es también la fiscalización electrónica de la velocidad, que también es un caso muy probado en el mundo y en muchas ciudades, incluso de la Argentina y de la región, en donde efectivamente se bajan las velocidades y se controla y bajan los siniestros y las muertes en el tránsito. La verdad que la Secretaría de Movilidad Ciudadana estamos comprometidos y seguimos trabajando, como lo venimos haciendo desde que comenzó la gestión de la doctora Betina, a efecto de lograr la menor siniestralidad posible en la ciudad. Si bien es cierto, permanentemente se están produciendo incidentes, nuestro objetivo es lograr que no se produzcan tanto y que tampoco se puedan producir víctimas familiares, víctimas de personas. En consecuencia, el compromiso nuestro sigue firme y vamos a seguir trabajando permanentemente para lograr el control del tránsito en nuestra ciudad. Gracias. Gracias.